Es como si me hubiera pasado un rem por encima, saber llevar momentos malos como todo. Yo quería que dejara las cosas así, tú sabes. Se le olvida que soy humano. Cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor que a su casa. Para eso se cretó la polémica relación que vivió Cristian Nodal con la cantante Belinda, con la cual terminó su romance hace más de un año y de ahí empezaría una de las etapas más complicadas en su vida. Cristian Nodal empezó a tener una fuerte depresión, al grado que no puede ni mencionar el nombre de su expareja. Es bien sabido que la presión tuvo nombre y apellido. Y es que incluso se desató una racha tan complicada donde el estado de salud de la madre de Cristian Nodal tampoco fue la mejor. A través de una entrevista con Mario Chávez para su canal de YouTube, Cristian Nodal comentó que él veía que todo el mundo iba avanzando mientras que él estaba estancado. Él mencionó que si tenía más dinero, más fama, pero que dentro de él estaba un vacío gigantesco, prácticamente ni siquiera tenía una casa a dónde llegar. Afortunadamente, poco a poco Cristian Nodal comenzó a ver la luz gracias a Casu, quien fue su principal apoyo y ahora madre de su primogénita. Cristian Nodal en la entrevista empezó a decir que su pareja, o sea, la Argentina, lo ayudó muchísimo. Que él traía una gigantesca nube negra y que cuando empezó a salir con Casu, todo fue diferente. Recordemos que en su momento Cristian Nodal tuvo varios contratiempos, incluyendo algunos dimes y diretes con J. Y es que la separación que Cristian Nodal tuvo con Belinda sí lo dejó muy, muy mal. Incluso hay quienes lo comparaban con Lupillo Rivera, asegurando que ni al hermano de Jenny Rivera lo habían dejado tan mal. Por su parte, la cantante argentina Casu y Cristian Nodal hoy viven un sueño en Argentina. Y es que ambos decidieron establecer su vida en este país, donde además Cristian Nodal tiene un lugar exclusivo alejado de la gente, pero sobre todo muy en contacto con la naturaleza, lo que le ha ayudado bastante. Cristian Nodal dijo en la entrevista que tiene un campo donde no se le cruza absolutamente nadie, que no tiene con quien platicar, que muy a lo lejos tiene unos vecinos, pero que tiene una vista preciosa que le encanta. Él aseguró que siempre se la pasa con Julieta, mejor conocida como Casu. Ellos hacen de comer, platican juntos, se siente, se la pasan viendo películas, lo que quiere decir que están disfrutando de su vida común y corriente. Por otro lado, Cristian habló de la vida que tiene en Argentina, donde él puede caminar por las calles y anda libre. Esto le recuerda a la vida tan normal que tenía antes y aunque sea una figura pública, vaya que lo está disfrutando. Vaya que las cosas se han complicado y vimos como se complicaron después de que Belinda anduviera con Cristian Nodal y que obviamente después pues tuviese ese compromiso, esa ruptura tan mediática. Primero recordemos que Belinda tuvo una relación secreta con Lupillo Rivera, la cual Belinda nunca confirmó, pero que Lupillo Rivera la mega super confirmó. Incluso tatuándose el rostro de la cantante en el brazo. Pero después de esto, después de que Belinda y Lupillo parece que las cosas no funcionaron, ellos terminan. Aunque Belinda sigue diciendo que ellos nunca anduvieron, Belinda comienza una relación demasiado, demasiado pública, muy fuerte, con Cristian Nodal, a tal grado que ellos llegaron a comprometerse. La cosa es que esta relación fue tan pública, la veíamos tanto en redes sociales, que después empiezan a notar que hay contratiempos, que hay dimes y diretes y demás, y es cuando las cosas llegan a su fin y todo el mundo se entera de todo. A través de una reciente entrevista con el YouTube Mario Chávez, Cristian Nodal platica que en ese momento de su vida él tenía una nube gigantesca sobre él, una nube donde él veía que todo el mundo iba avanzando y él se quedaba en el mismo lugar. Con sus propias palabras, él mencionó, veía que todo el mundo avanzaba en su vida y yo estaba estancado. Con más billetes, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida, no tenía una casa a donde llegar a dormir, yo ya estaba saliendo de una, me sentía mal con el negocio, sentía que ya Cristian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido. Justamente, ya cuando Cristian Nodal tiene esta ruptura con Belinda que da a conocer incluso a través de redes sociales, capturas de pantalla donde Belinda le pedía dinero, no solamente para ella, sino para sus papás, las cosas ahí sí ya se van a otro nivel. Cristian Nodal dice igual a través de sus redes sociales, todo se acabó cuando yo dejé de darle dinero. Y definitivamente las cosas se complican, terminan su relación, ponen punto final a su compromiso. También y al poquito tiempo vemos que Cristian Nodal empieza a salir con Casu, mejor conocida como Julieta. Esta cantante argentina, la cual ahora ya es madre de su primogénita. Sobre ella, Cristian Nodal comentó, mi pareja me ayudó mucho en este proceso, yo traía una nube negra y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea. Recordemos que ya para este momento Cristian Nodal tenía contratiempos con todo el mundo. Incluso se vio una situación bastante delicada con J. Bolvin y Cristian Nodal de plano fue comparado con Lupillo Rivera, que decían, es que Cristian, ni a Lupillo lo han dejado tan mal, y eso que él ha tenido más matrimonios, tiene hijos y demás, y lo dejaron súper enamorado. Pero parece que a ti las cosas de plano se te vinieron abajo a la cien mil millonésima potencia. Y pues obviamente ahora Cristian Nodal ya está viviendo en Argentina con Casu, con su hija, y al parecer viven en un lugar extremadamente apartado de la gente. Cristian está súper feliz y sobre esto comenta un campo donde no se cruza nadie, con quien platicar están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, o sea Casu, hacemos de comer juntos, nos sentamos ahí, me la paso viendo películas. Y pues justamente él agrega que en Argentina él se puede sentir como una persona normal, como un humano otra vez, porque él incluso sale a hacer las compras, se va al mercado, compra su comida y demás. Sobre esto dijo, voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso, y vuelvo a sentirme como un humano. Obviamente, Cristian Nodal reveló con estas capturas de pantalla que definitivamente las cosas con Belinda ya estaban muy mal. Ya era una relación muy fea y de plano con Casu las cosas son súper diferentes, no porque Belinda no fuese exitosa, no porque Casu tampoco lo fuese, sino porque una de ellas si lo trataba como ser humano, si lo trataba como pareja, no como simplemente un banco, no como un cheque. Así que las cosas hemos visto que incluso han cambiado mucho, porque vemos a Cristian Nodal más feliz, más contento. Le dio la bienvenida a su primogénita al lado de Casu. Y definitivamente las cosas están de maravilla. Y pues bueno, yo quiero saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esta comparación que están haciendo con Cristian Nodal y Lupillo, diciendo que de plano con Belinda las cosas con Cristian Nodal se vinieron abajo y que en serio ni a Lupillo le fue tan mal? Platíquenme aquí abajo en los comentarios sus opiniones, sentimientos, pensamientos. Cristian Nodal también compartió cómo conoció a Casu y cómo esta relación le cambió la vida por completo. Fue a través de amigos en común que se cruzaron por primera vez. Al principio, no se dieron cuenta de la importancia que tendrían el uno en la vida del otro. Pero, a medida que pasaban tiempo juntos, comenzaron a darse cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Casu, con su personalidad alegre y su amor por la música, se convirtió en un faro de luz en la vida de Cristian Nodal. Él mencionó que Casu le enseñó a disfrutar de las cosas simples de la vida, como cocinar juntos, ver películas o simplemente dar un paseo por el campo sin preocupaciones. Esta relación lo ayudó a recuperar su equilibrio emocional y a superar la difícil etapa que había experimentado después de su separación de Belinda. Cristian Nodal también habló sobre su amor por la música y cómo su nueva etapa personal ha influido en su creatividad artística. Comentó que ahora se siente más inspirado que nunca y que está trabajando en nuevas canciones que reflejan su felicidad y plenitud. Sus seguidores pueden esperar escuchar una música más fresca y auténtica que proviene de un lugar de amor y alegría. Además de su carrera musical, Cristian Nodal ha estado explorando otras pasiones en su vida. Ha estado dedicando tiempo a la fotografía y la naturaleza. En su campo apartado en Argentina, ha tenido la oportunidad de conectarse con la belleza de la naturaleza y capturar momentos especiales a través de su lente. También mencionó que está interesado en la posibilidad de